Es una pena, compañeros, que en vez de estar atendiendo el día de hoy, por culpa de los malos funcionarios, compañeros, tenemos que estar parados el día de hoy a cajera. Cuando el gobierno debería, compañeros, en este momento, saber solucionar los problemas. Pero quienes tienen mayor responsabilidad, compañeros, son los funcionarios, compañeros, quienes dirigen nuestras instituciones de salud, compañeros. En todos los lugares que nos vamos, compañeros, centros y puestos de salud y hospitales, existen las mismas valencias. Pago puntual de los terceros, pagos por las horas complementarias. Lo que no debe suceder, compañeros, que hay pagos de bonos cómicos que hasta el día de hoy no hayan pagado, compañeros, porque cada uno de nosotros, compañeros, arriesgamos nuestras vidas y así regresamos a nuestras casas, compañeros, no sabiendo, de repente, llevando alguna enfermedad, compañeros, a nuestras casas. Pero qué mal, compañeros, que los funcionarios no le miran de esta manera. Bien, gracias a ellos, están sentados en un pupitre donde gira el asiento. Nosotros hay que estarse trabajando mañana, tarde y noche, compañeros. La lucha de los trabajadores de salud a través de Junta tiene dos objetivos. El primer objetivo es exigirle al gobierno, exigirle a este sistema una mejor calidad de atención para nuestro pueblo, para ustedes, para sus familias, para mis familias, para nuestros vecinos. El Perú no merece, los peruanos no nos merecemos este tipo de atención. Y mucho más, los trabajadores, quienes en esta pandemia, muchos hemos dado nuestra vida. Porque en medio de contratos precarios, muchos de nuestros trabajadores han muerto sin tener sus beneficios sociales, dejando en el mandato a su familia. Nosotros queremos dos cosas, que se atiende a la demanda del pueblo, que se mejore la calidad de servicio, pero también defendemos a nuestros trabajadores. Y venimos a este lugar. Y el día de mañana estaremos con el ministro de salud, desde las 10 de la mañana, donde estaremos poniendo esta plataforma, no solamente de los trabajadores, sino también queremos pedirles qué es lo que el pueblo quiere, porque esa es nuestra misión. Nuestra misión no es defender a nuestros trabajadores. Nuestra misión es defender la salud del paciente. Porque cuando hemos sido pacientes, o cuando llevamos a nuestros familiares a un centro, a un puesto de salud, encontramos transparencia.